Este es Daniel Nam, señores, y está jugando hoy la primera ronda de fail en la categoría sexta y enfrenta a Fernando Chiavara. Un match interesante donde Daniel lleva las de ganar. Apuntando más riesgos, apostando más a la agresividad. Dijimos quinta y era bien, era lo correcto, ¿no? Es hail quinta, no es hail sexta. Los chicos pegándole a la pelota en la búsqueda de buenos puntos. Con Daniel que acaba de errar un tiro que lo ponía en circunstancia. The game. Hay cambio nomás. Seguimos. Es un cambio de lado. Para que en el saque siga Daniel. Buscando esto, buscando continuidad. Buscando ser parejo. Y ahora tira un globo excelente. que lo pone con tendencia ganadora en el game. Es un partido que se juega rápido, ¿eh? Se juega a dos o tres puntos máximo. Hace un poco las pelotas de juego que acaba de pasar. Del saque una evolución corta. Debo a la pelota terapé de los párrafos. Y ahora te vuelve el ancho. Te mando. Deyo irme. Debo a la pelota terapé. Debo a la pelota terapé. Y ahora le envía a las pelotas terapé. Ahora quedando corto. Tiene mucho para dar. Hay que ver qué es lo que puede Dani. Igualdad. Trotando de quebrar el game. Tira, tira, tira. Y a veces sale. A veces no. Junto entonces para Fernando. Y este partido sigue, sigue y sigue. Nosotros lo vamos a dejar en la cancha B de Pasco Tenis. Como bien dijimos, Hale Quinta. Ahora sí, Hale Quinta. Aquí en el NAM. Fernando Chavala. Para el circuito de tenis. Lando Ferrer.